¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer el desafío de pescar en el campamento Avedajo, en el Fuerte Furtido o en el Lago Canoa. Así que vamos con el intro y les enseño esas ubicaciones. Perfecto amigos, vamos a empezar con esta ubicación que es la más fácil, ya que ese desafío lo vamos a poder hacer en refriga por equipos y hay bastantes ubicaciones donde pescar. Para hacer este desafío simplemente tendremos que pescar 5 peces. Y en esta zona hay bastantes zonas de pesca, ahí está. Como ven, estamos en el campamento, que es esta zona, la zona principal donde les recomiendo hacer este desafío. Entonces simplemente tendremos que estar aquí buscando donde están las zonas de pesca y estamos dándole. Ahí como ven, ya dos seguiditos, ahí está, y seguimos buscando las zonas. Para las demás zonas, para hacer este desafío va a ser el Lago Canoa, Lago Canoa se va a encontrar aquí, es esta zona. Y el fuerte furtido va a ser esta zona hasta la izquierda, por esta zona, aquí está el fuerte furtido. Entonces tendremos que buscar 5 peces en estas zonas, bastante sencillo. Y como ven, ya tenemos dos, vamos con los demás, bastante fácil. Aquí nada más nos buscamos las zonas donde estén marcados los peces. Está el tercero. Está, otro más, y así sucesivamente. Bastante sencillo como hacer este desafío. Ya sabes que si este video te sirvió o fue de tu ayuda para que supieras donde están esas ubicaciones y puedas hacer el desafío, me ayudas mucho dejando tu manita arriba, compartiéndolo con tus amigos para que sepan donde están esas ubicaciones. No olvides utilizar el código SASE CUBE3 en la tienda. Yo les amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.